Morro, un precioso condor andino, como lo llamaron sus rescatistas, fue liberado en la cara sur del volcán Cotopaxi luego de un proceso de recuperación de 17 días al presentar signos de envenenamiento. La Fundación Condor Andino y el Peregrine Fan consiguió rastreadores satelitales para colocarles junto con bandas dalares al cóndor que iba a ser liberado, de manera que podamos monitorear la supervivencia una vez que el cóndor haya sido liberado. El ave fue rescatada por miembros de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional y Maecotopaxi, para posteriormente ser atendido por médicos veterinarios de la UTE. Pues todo el tratamiento clínico consistía en una terapia de fluidos a través de sueros, endovenosos, antídotos contra el tóxico que posiblemente se usó. Mide alrededor de 3 metros con 35 centímetros de la punta del ala, la otra punta del ala, posiblemente esperamos que él sea parte de una pareja reproductiva y que el rastreador satelital donado por el Peregrine Fan determine los sitios en donde posiblemente haya un nido para monitorearlo. Este cóndor andino macho de aproximadamente 30 o 40 años habría sido víctima de un delito ambiental perpetrado por comuneros que colocaron carne envenenada para controlar las manadas de perros a silvestrados que atacan su ganado. En estas comunidades hay ataques de perros ferales al ganado, hay presencia de perros ferales que son tratados de controlar sus poblaciones o el crecimiento desmedido de las mismas a través de procesos de captura, de envenenamiento y el veneno termina afectando a toda la cadena de carroñeros u otras especies silvestres que están en el hábitat y que comparten el ecosistema. Según cifras del último censo del grupo de trabajo del cóndor andino realizado en 2018, existe una población de 150 individuos en el Ecuador. El cual es un número bastante, bastante bajo, es un número que define básicamente el decrecimiento y la preocupación de la especie. Para ser un poco más claros y concisos, una población para que pueda considerarse como un estado o una población saludable debería tener al menos unas 750 parejas reproductivas. Aún estamos a tiempo de evitar que esta especie emblemática de nuestro país se extinga a través de un trabajo coordinado para enfrentar todas las amenazas. En Quito, Jorge Loaiza, 24 Horas.